Las palmitas 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 Dime si el amarte es delito Para nunca volverte a amar Si tras de la muerte hay amor Así muerto Muerto he de amarte Aunque polvo Polvo desecho Pero si antes Tu eterno amarte Si tras de la muerte hay amor Así muerto Muerto de amarte Aunque polvo Polvo desecho Seré siempre Tu eterno amarte Aunque polvo Aunque polvo Polvo desecho Seré siempre Tu eterno amarte Seré siempre Tu eterno amarte Con los aplausos Con los aplausos Espectacular señores Yuki Julián Yuki Julián Yuki Julián Yuki Julián